El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana Una noche un hombre caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida Esta ciudad era muy oscura, especialmente en las noches sin luna Y en determinado momento se cruzó contra una persona Esta persona lo miró, lo reconoció y se da cuenta que es el ciego del pueblo Y entonces le dice, ¿qué haces con una lámpara encendida? Si tú no ves Entonces el ciego le responde No llevo la lámpara para ver mi camino Conozco las calles de memoria Llevo la luz, esta lámpara Para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí No solo es importante la luz para mí, sino también para que otros puedan servirse de ella No sabes que alumbrando a otros también me beneficio yo Pues evito que me lastimen aquellos que no podrán verme en la oscuridad Y aquí como siempre hay escondido un tesoro, una lección que aprender con esta historia Porque cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para ser visto por otros Aunque uno aparentemente no necesite esa luz Aquí la luz de la que quiero hablar es la luz que Jesús puso en nuestra vida Cuando nosotros nos hemos acercado a Él Cuando tú me dices, desde que escucho las dosis he cambiado Mi vida es otra Porque es que entra Cristo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida Y cuando entra en nuestra vida, brillamos Dejamos de estar en la oscuridad Para entrar en la luz de Cristo Así que hoy quiero recordar una frase Que dicen algunos que era de Gandhi Otros que eran de Martin Luther King La frase dice No me asusta la maldad de los malos Me aterroriza la indiferencia de los buenos La inoperancia de los que saben el bien Esa es peor que la maldad de los malos La oscuridad puede ser muy densa Pero enciendes un fósforo y las tinieblas se disipan Por lo tanto, la luz que somos nosotros No puede quedar oculta Así que tú y yo tenemos que encender esa luz en los demás Y eso es lo que hago cada mañana Enviándote una dosis Cada día ponemos dentro del ministerio un mensaje En nuestro canal de YouTube Cada domingo Cada solas Encendiendo esa luz Y siempre les digo a ustedes Repliquen esto Escúchenla, aplíquenla Y replíquenla Porque tenemos que ser luz Porque si más personas Conocen de Dios Entonces, encendiendo esa luz Habrá menos gente indiferente Menos gente que tiene el mal por dentro Saldrán de esa oscuridad Por eso la palabra de Dios es muy clara En Mateo Allí en las bienaventuranzas Muy conocidas por nosotros ¿Verdad? En Mateo 5.14 Jesús está hablando allí en el monte Y está hablándole a todos Dice, ustedes son la luz del mundo ¿Quiénes son ustedes? Tú y yo Como una ciudad en lo alto Somos esa luz En esa colina que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara Y luego la pone debajo de una canasta En cambio la coloca en un lugar alto Donde ilumina a todos Los que están en esa casa De la misma manera Dejen que sus buenas acciones Brillen a la vista de todos Para que todos Alaben a su Padre Celestial Alumbrar el camino de los otros No es tarea fácil Muchas veces en lugar de alumbrar Oscurecemos aún más El camino del prójimo Y usted me dirá ¿Pero cómo? Claro Con el desaliento Con la crítica Con el egoísmo Con la envidia Con el odio Con el resentimiento Es distinto El mundo Es distinto tu país Es distinto a nuestra sociedad Incluso nuestra familia Si todos compartimos Esa luz Ese testimonio De lo que Dios Ha hecho en nosotros Tenemos que mostrar un cambio Y tenemos que traer más para acá Para que la gente Tenga un cambio radical Y la gente encuentre libertad Cuando hicimos De las olas con Dios Sinfónico Recuerdo que Regalamos 12.200 Biblias Sí 12.200 manuales de instrucción Encendiendo una luz Y terminamos con esa bella canción Diciéndole a la gente Vamos Vamos a ir y a ser discípulos A que la gente Sepa que la luz de Jesús Puede brillar en otros Así que tú y yo Tenemos que llevar La luz de Jesús Para que brille En todo lugar En toda familia En cada ciudad En cada rincón En el poderoso nombre de Jesús Hoy Le pido a Dios Nos ayude A encender esa luz Te mando un abrazo Y que Dios nos bendiga La dosis diaria Con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.